¿Por qué vos sos la más buena del grupo? ¿Por qué te caes invitado? Soy luna, viene acá y dice No, la mejor, la más tranquila Michael y Jorge, me caso, dijeron Los dos, los dos Yo tengo entendido que son tu guardaespaldas No se puede acercar ningún hombre A conquistar a la niña No, a ver, el tema es que todos lo dicen así Y la verdad yo me siento súper orgullosa De que me quieran tanto Pero la verdad es porque soy como Muy cercana Como con ellos, no sé, me gusta entablar Como buenas relaciones Pero tanto con Mike, como con Jorge Con Agus, con Ruye O sea, no sé Y además son buenos niños